Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva retransmisión que hace Localia Morón. Retransmisión deportiva y concretamente del partido correspondiente a las semifinales de la fase de ascenso a Primera División Nacional. Fase en la que está enmarcado el equipo de Morón de la Frontera, etiquetas Macho Morón. Ahí está el rival que va a tener en la tarde de hoy, 22 de abril del 2006. El club baloncesto Valverde del Camino Huelva, un equipo con un potencial bastante importante, con jugadores de una categoría contrastada y que van a plantar cara a los jugadores entrenados por Eduardo Morón. Para la retransmisión del partido vamos a contar nuevamente con la ayuda del técnico local, Paco Domínguez. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos va a decir en breve? Pues, ¿cómo crees tú que se presenta el partido este contra el rival que nos ha tocado en la tarde de hoy? Bueno, se presenta un partido muy complicado. Este equipo es un equipo que está bien estructurado, tiene un buen base, unos buenos pibos y un alero sobre todo de un gran nivel. Y ya, digamos, nos conocemos la liga regular y aquí nos ganaron y allí ganamos nosotros. Pero creo que este equipo no tiene nada que ver con lo que nos sentamos en la liga regular. Creo que se han reforzado bastante y es un equipo que, si no nos remedia a nadie, nos va a dar bastante ruido en esta tarde. Bueno, pues ahí tiene la presentación del equipo local. Ahí vemos al capitán Juan Pernía. Están haciendo por la megafonía del pabellón lo que es la presentación del equipo para este partido. Un partido que, recordemos, corresponde a las semifinales de la fase de ascenso. Hay que decir que los cuatro semifinalistas que están jugándola, tanto el Club Baloncesto Valverde como el Etiquetas Macho Morón, y por la parte oriental, el Club Baloncesto Motril de Granada y el Churriana de la Vega, Club Baloncesto Churriana de Granada también, pues ambos, todo el equipo, los cuatro, ya están automáticamente ascendidos. ¿Qué es lo que se juega? Se juega el privilegio de llegar a la final y de ser el campeón de Andalucía en esta primera división andaluza temporada 2005-2006. Ahí tenemos a los jugadores haciendo equipo. Ahora saludarán al equipo rival. Una afluencia de público, ahí lo tienen, que todavía es pronto. Esperemos que se llenen todas las sillas preparadas para el evento. Está trabajando bien la junta directiva para intentar llevar el máximo público a los partidos y con algunos menos aficionados que en los cuartos de final. Pero el ambiente que reina en el pabellón es bastante bonito y bastante llevadero para el equipo local. Esperemos que haga mella también en las ilusiones del equipo, ahí lo tienen, al equipo del Club Baloncesto Valverde. Vamos a comentar mientras empieza el partido con Paco Domínguez. ¿Dónde van a estar, Paco? ¿Crees tú las claves para poder ganarle a este equipo nubense? Bueno, yo creo que las claves están, primero, saber parar a ese número 11, que es un juego completísimo, que lo mismo penetra, tira, que hace, digamos que hace de todo. Después, el base, que no juegue cómodo, porque es un base de una categoría contrastada y creo que nos puede hacer bastante daño. Y después cerrarle el rebote ofensivo, porque ellos tienen dos pibos muy grandes y ahí nos sacan, creo, una poca ventaja. Yo espero que seamos capaces de unir un poquito estas cosas, ser capaces de cerrar el rebote, sobre todo el rebote defensivo, donde ellos, ya te digo, tienen mucha envergadura y nos puede costar, nos puede dar muchas opciones, sobre todo ellos, de una segunda o tercera opción que a nosotros nos vendía muy mal. Muy bien, pues ahí tenemos ya preparados los dos equipos en el círculo central para hacer acto del salto inicial que empezará esta eliminatoria de semifinales. Los árbitros granadinos, el señor Reina, el que echa el balón al cielo, y el señor Salazar, en principio, buenos árbitros. Esperemos que el día lo tengan, pues, de frente y que hagan un buen árbitro. Ahí vemos la primera penetración a canasta de Antonio Arroyo y primera falta personal, concretamente del jugador número 10, José Antonio. Esperemos que hoy sea un día bueno para Antonio Arroyo, que va a disponer de dos tiros libres para empezar a meter puntos en el marcador del equipo de Morón. Ahí tienen el primer 1-0. Y el segundo que da en el hierro y los árbitros han picado concretamente invasión por parte del equipo moronense. Ahí tenemos al jugador número 5, Israel, un buen jugador, defendido por Gesulli. Mueve ahora José Antonio en el perímetro nuevamente. El balón para Israel y personal en el rebote de Diego. Un poco rigurosa esa falta personal pitada. Creo que es el señor Reina. Y es pitado ahora, provocado por Diego, el alero utrerano que juega desde hace tres temporadas en el equipo de Morón de la Frontera. Ahí teníamos a David, David que juega con José Antonio. José Antonio que no sabe muy bien qué hacer con el balón. Israel jugando con un hombre importante, el número 6. Ahí lo tienen. Balón al hierro. David sube el contraataque. Diego a punto de perderla. Personal en ataque de Diego Bleza. Que además provoca la segunda. Personal en el primer minuto de juego. Y eso hará que el entrenador Eduardo Morón tome cartas. Un entrenador Eduardo Morón que lo ven allí en la esquina, en el público. Porque está cumpliendo un partido de sanción, concretamente de una sanción que tenía pendiente desde el día del club baloncesto sevillano. Último partido de la regular. Primera canasta en juego de González. El alero del club baloncesto Valverde. Ahora perfecta la penetración de Guillermo. El jugador de paradas que milita en el club baloncesto Morón. En una muy buena asistencia. De el base Gesulli. Paco, primeras impresiones que te causa el partido. Según lo que se está viendo, ahí vemos como nos ponen ya el primer rebote ofensivo. Y quiero decir que la premisa de... Se está viendo que este equipo es un equipo bastante hecho. Tenemos el ándica de Diego que ya tiene su segunda personal. Que le va a condicionar mucho en este partido. A un hombre como Diego que la verdad es que es importantísimo para el juego de este equipo. Y lo que sí hace falta es que nos centremos. No perdamos un poquito la estructura del equipo. Parece ser que ahora mismo estamos intercambiando ganas entre uno y otro equipo. Y todavía no... Vamos, todavía no digamos que no hemos visto nada importante que recibimos. Bueno, pues ahí tenían una canasta consecutiva. Dos canastas ha metido el alero paraeño del club baloncesto Morón. Guillermo. Y el marcador que se va hasta el 5 a 2 para el equipo de casa. Balón que va a sacar Polina de fondo. Siete segundos de posesión para el equipo nubense. Que es muy fácil. Muy, pero que es muy fácil. David Moreno. El ala pivot del club baloncesto Valverde acaba de conseguir fácilmente una canasta, un despiste defensivo. Que habrá que intentar evitar en la medida de lo posible en este partido. Porque son dos equipos muy igualados y en pequeño detalle pudiera estar el partido. Contraataque que monta el base Israel. En la línea de tres, vuela el triple, balón al hierro. Rebote para David. Nuevamente rebote en ataque del equipo que entrena Rafael Espósito. Y ahí tiene jugando en la línea exterior, triple del jugador número 5 Israel. Que ya lo había intentado en varias ocasiones y hasta que no dio con él, no ha parado. Hay una zona defensiva. Canasta ahora perfecta de marco. Asistencia de un compañero. Siete a siete. Iguala el marcador y decía que por parte del club baloncesto Valverde hay dispuesta una zona. Me ha parecido leer una zona. Dos, tres. Nuevo rebote para Morón. Sube la pelota el base Gesuli. Gesuli intenta asistir a donde iba Gesuli. El balón que no llegó a ningún sitio. Nuevo contraataque de Israel. Paco, ¿qué te parece lo que estamos viendo hasta ahora? Más o menos lo que habíamos comentado antes. Ven como Israel es un base que anota bastante. Se ve que tiene mucha experiencia. Está llevando el ritmo del partido en todo momento. Y lo que comentábamos al principio. Tienen dos pibos muy grandes y no están haciendo mucho daño. Sobre todo en el rebote ofensivo. Y nosotros tenemos un ándica que es la defensa del base de ellos. Creo que Gesuli no puede defender a este jugador mucho tiempo. Porque se va a quemar en defensa. Y esta frescura que va a desarrollar en defensa le va a faltar un poquito en ataque. Y yo creo que por ahí pueden venir los primeros problemas. Ellos están jugando, digamos, un baloncesto muy controlado, con muy buen nivel. Y el partido hasta ahora está siendo bonito. Bueno, pues ahí tenemos una nueva canasta por poderío físico. Cogió el rebote, su propio rebote en ataque. Porque el alero del club aroncesto morón, Antonio Arroyo, consiguió el 9-9. Que acaba de deshacer nuevamente Israel. Segundo triple en este primer cuarto. Concretamente en estos primeros cinco minutos de juego. Marco, canasta de Marco. Intercambio de canastas en este primer cuarto. Donde las defensas de momento están haciendo aguas. Y donde el poder ofensivo de cada equipo está haciendo prácticamente lo que quiere. Ahora se le pitaba a un jugador de Valverde. Pasos por parte del señor colegiado, el señor Salazar. Salazar sacará de fondo, por tanto, el equipo de Morón. Guillermo que pondrá el balón en juego. Y Gesulli, cuando quedan 4-40 para que termine este primer cuarto. Uno abajo, el equipo de Morón. Balón que se empieza a mover por el perímetro. Intenta la penetración. Perfecto ahora, Guillermo dando esa asistencia al pivo de Utrera. Juan Fra conseguía dos nuevos puntos. Y un marcador que se pone ahora en el columpio. Triple. Intentando además que los árbitros picaran en el... A punto ahora, Guillermo. Decía que intentaba ese triple de que picaran los árbitros. Al pitar. Falta personal. Y ahora sí que será falta. De Marcos. Me ha aparecido ver Marcos. Ahí está concretamente Marcos, que es su segunda. Falta personal. Problema para Eduardo Morón con las faltas personales. Canasta. Del jugador número 11, González. Tiro libre adicional. Que no aprovecha. Rebote para... Valverde. Nuevamente el rebote, Paco. Claro que por ahí no están veniendo los problemas. Pero bueno, estamos viendo que nosotros estamos en una buena actitud. Guillermo está jugando a un muy buen nivel. Está muy activo. Y es un jugador que viendo que Diego no tenemos, pues nos va a hacer bastante falta. Lo que pasa es que esa saque de fondo está en la segunda jugada. Que ya nos mete una canasta muy fácil. Y la verdad es que yo no entiendo cómo no se pone un remedio a esas cosas tan elementales. Porque son cosas que son fáciles de ver. Triple ahora de Antonio Arroyo. Era lo que hacía falta para intentar desequilibrar esa defensa. Y lo consiguió el alero de Morón. Para empatar el partido a 16. Nuevamente Israel a la media huerta. Bueno, bueno, bueno. Estamos viendo a un señor jugador que lleva 10 puntos en este cuarto. Ahora quizás haya sido falta personal en la penetración que hacía Gesulli. No la pitaron los árbitros. Sí pitaron una. Parece ser sobre Marcos. Concretamente de José Antonio, el jugador número 10. Se cargará con su segunda falta personal. Y concretamente, tiempo muerto. Que me parece... Me parece no. Les aseguro que es de Eduardo Morón Alcalá. El entrenador del equipo de Morón. Ahí tienen una visión del pabellón. Gratamente. Relleno de aficionados. Y esperemos que esto tome otro color. Porque es un intercambio directo de canastas. Concretamente 16 a 16. La última canasta 18 para el equipo. Sí, perdón. La última canasta nuevamente de Israel. Lo que sí estamos viendo, Rodríguez, es que hay dos cosas que tenemos que corregir. Y sobre todo la defensa del base. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Está pudiendo en todo instante con Gesulli. No está recibiendo ninguna ayuda. Y por ahí no están viniendo muchos problemas. Después de Gesulli creo que se está machacando efectivamente la defensa de este jugador. Y se le ve un poco cansado. Se le ve con muy pocas ideas de ataque. Y está claro que nos faltan, sobre todo, rotaciones en ataque. Donde el balón circula un poquito más rápido. Pero bueno, esto nomás que ha hecho empezar. El partido está siendo igualado. Y estamos viendo lo que ya prevémos. Que es un equipo bastante bueno este equipo de baloneros. Bueno, tenemos tiros libres para Guillermo. El primero que lo convierte, 17 a 18. Y el segundo que vuela, ¿entra? No, no entra. Bueno, pues dice el señor Reina que hay que repetirlo. Hubo invasión de un equipo de un jugador de Valverde. Tendrá que repetir el tiro libre. Un jugador, Guillermo, que suele meter los... Ahí lo tienen. 18 a 18. ¿Quién crees tú que podría ser el hombre que podría marcar a este hombre que llevará balón? El jugador número 5. Que además veo que tiene una diferencia de altura con Jesús y bastante grande. Hombre, está claro que Guillermo lo puede defender. Eloy también lo puede defender. E incluso Juan, un tío que venga del banquillo fresco, también lo puede defender. Lo que sí está claro es que el único que no lo puede defender, además, por lo que se está viendo también en el partido. Yo te digo, es que Zully es un jugador que además ayuda mucho. Y muchas veces eso hace que despide un poquito la defensa de su hombre, ¿no? Y ya te digo, ves, ahora mismo se está viendo que, sobre todo en ataque, no tiene la idea muy clara. Y tiene todo provocado un poco por ese cansancio que está acumulando por la defensa. Bueno, pues perdió el balón, hubo concretamente zona de 3 segundos pitada por el señor colegiado. El partido que tiene nuevamente dos puntos de ventaja para el equipo onubense. 18 a 20, jugando en el perímetro. Ahora es David, el que intenta la canasta. No tocó ni aro. Antonio Arroyo haciendo las labores de base. Triple que vuela. Y atención porque acaba de deshacer el empate Guillermo con un triplazo. Y pone el marcador en 21-20. Nuevamente hacía falta ese tiro que abre un poco más la defensa. Y ahora es falta personal. Muy rigurosa, porque creo que el colegiado, ahí solamente iba a los dos jugadores en busca del balón. Y bueno, hemos visto algo raro, no me ha gustado el apital. Bueno, pues concretamente fue la segunda de Marco. Y tenemos el primer cambio. Se va de Zulia a Banquillo y sale Eloy. Esperemos que apriete un poquito más la defensa sobre el base de ellos. Y que no vuelve tan, digamos, tan cómodo. Bueno, quizás podamos haber ganado un poco de poder defensivo. Pero lo que sí está claro es que probablemente hayamos perdido poder, por lo menos de dirección. ¿No, Paco? Sí, está claro que Eloy no es un jugador como es Zulia. Pero al venir de Banquillo está más fresco. Y tener un poquito la idea más clara ahora mismo puede apretar mucho la defensa sobre el base de ellos. Pero hay un jugador que a mí exactamente me está sorprendiendo bien. Y es Guillermo. Creo que está trabajando muy bien, mucho y bastante bien. Y esperemos que siga en esta tónica porque es que nos está, digamos, devolviendo. Bueno, pues ahí está el triple. Decía que iba a intentar tirar Eloy. Y consiguió un triple. Además se lo ha trabajado él solo. Y nuevamente manda el club Aloncesto Morón en el marcador 24 a 22. Qué oportuno ese triple. Los dos últimos ataques del club Aloncesto Morón han sido triples. Ahora el equipo de Morón que está en defensa zonal. Al seguir el bloqueo por detrás porque hace que el jugador tenga opciones de tiro. Y en este caso cuando decide penetrar pues le lleva iniciativa. Creo que ahora mismo se ha equivocado la defensa. Ahí tenemos un nuevo cambio. Sale Juan por Marco. Con lo cual la verdad es que la altura del equipo baja bastante. Y bueno, Diego no sabemos nada de él. Diego, digamos, con los dos personales pues está en el banquillo. Y es un jugador que prácticamente no va a participar en este primer cuarto. Y es un jugador que es clave para la estructura de este equipo. Evidentemente, pero las dos faltas personales que ha tenido en este comienzo de partido. Pues lo ha limitado, lo ha echado prácticamente al banquillo. Y esperemos que pueda incorporarse nuevamente en lo que queda de partido. Y que además lo haga jugando lo mejor que sabe. Porque eso sería muchísima garantía para el equipo de Morón. Con ese 24 a 22 y ese 1 a 15 para que termine el primer cuarto. El entrenador de Valverde que ha solicitado tipo muerto para llamar a los suyos. E intentar poner un poco de freno a ese juego exterior que está realizando ahora. Y muy bien el equipo de Morón. Dos tiros libres para Israel. Israel, el primero que entra, 24 a 23. Israel, que se sigue así. El segundo que lo falla. Sube el balón Eloy. Eloy que sube el contraataque. Y uno que se para. Perfecto, ahora Guillermo va a jugar con el tiempo que queda en el reloj. Aunque habrá tiempo para otro ataque del Valverde. Yo creo que incluso dos ataques más. Pero bueno. Ahí que Eloy duda. Intenta la penetración. Ahora el triple de Guillermo. Balón al hierro. Rebote para Morón. Y ahora sí que podemos tener la última posesión. No hemos visto el tiempo que queda exacto. Pero queda muy poco tiempo para que termine a punto de perder. A punto no. Perdió el balón. Antonio Arroyo. Estaba jugando Arroyo de espalda al aro. Y se ve que no es fuerte. Porque vamos, ha puesto un balón muy mal. Y tres segundos. No, 35 segundos decía que quedan. Y eso sí quedará para dos ataques. Mueve ahora el balón. El Valverde a punto de perder. A punto no. Pierde. Pierde el balón. Y le pitan. Yo creo que ha sido... Pierde el juego de Valverde. Pierde, pierde. Bueno, pues hubiera sido una ocasión perfecta. Porque el que robaba era Antonio Arroyo. Y quizás hubiéramos podido ver el primer mate del partido. Este jugador que tienen de espalda. Les puedo garantizar que hace unos mates. No solo en los calentamientos. Sino en los partidos que son impresionantes. 15 segundos. Jugará última posesión el equipo de Morón. Antonio Arroyo. Que busca el tripler. Que lo hace es Juanfra. Rebote nuevamente para Morón. Un rebote que está... Un balón que está vivo. Ahí lo veían. Salió afortunadamente por línea de fondo. Quedan pocos segundos para que termine el partido. El primer cuarto. Triple sobre la bocina. Triple. Deloitte sobre la bocina. Ahí lo tienen el marcador a cero. 27-23. Bueno Paco. Mejor forma para terminar este primer cuarto imposible. Sí. Además viene de un hombre que como Eloy. Que creo que lo necesita. Porque es un jugador que vive mucho el concepto. Que lo está trabajando bastante. Y últimamente no le estaban saliendo las cosas muy bien. Ha tenido digamos un poquito de suerte. Pero vamos. La fuerte también acompaña a quien se la busque. Y creo que la suplencia que está haciendo sobre Zulí está siendo bastante buena. Israel está un poco digamos más presionado por la altura de ella. Pero estamos viendo que tenemos un equipo muy bajo ahora mismo en la cancha. A pesar de que hemos cogido rebotes ofensivos. Está claro que tenemos un déficit de estructura de altura muy grande. Y ahí sobre todo en el rebote defensivo nos pueden venir los problemas. Porque ellos tienen gente muy grande. Y además gente que va mucho al rebote ofensivo. Pero bueno. Hemos cogido una racha buena. Estamos peleando con ellos. El partido creo que está siendo bastante entretenido. Nos estamos divirtiendo. Y a partir de ahí esperemos que tengamos un pequeño estirón. Que haga que nos vayamos arriba en el marcador. Bueno pues ya sabemos quiénes son los jugadores verdaderamente peligrosos del equipo de Valverde. Sin duda alguna. Este hombre que va a coger el balón. Israel 11 puntos en el primer cuarto. Dos triples casi consecutivos. Llevando además el ritmo de su equipo. Luego el jugador número 6. David Moreno. Y el 11. José Antonio. Perdón González. Que ahí tienen el contraataque de Guillermo Canasta. Y empieza el segundo cuarto. Como terminaba con Canasta del club Baloncesto Morón. Máxima hora en el marcador. 29-23. Y esto sí que es una distancia bastante apetecible. Aunque queda un mundo por jugar. Estamos viendo también como Guillermo se está ocupando ahora de Israel. Del base de ellos. Y él hoy ha cogido el número 11. Tiene un poquito más altura. Lo puede defender un poquito mejor. Y bueno estamos peleando ellos. Ahora un tiro bastante malo. Se han comido la posesión Paco. Si no. Yo te digo. La defensa ha subido un poquito la intensidad. El hecho de jugar con gente más baja. Se está permitiendo presionar un poquito más. Y el déficit digamos de altura. Lo estamos cumpliendo un poquito con intensidad. Yo creo que estamos en una buena línea. Lo que hace falta es que yo te digo. Que vayamos hacia arriba. Y que el equipo se creje un poquito. Bueno ahora entraba ahí el hoy. Ahí ha habido de todo. Ahí ha habido de todo. Yo creo que falta. Bueno, 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 bueno. Lo que estamos viendo ahora mismo. Un poquito, un poquito ataque. Yo iba a decir falta sobre el hoy. Pero la verdad es que ha entrado con todo. Con toda la fuerza el hoy. Y parece ser que ha arrollado a algún jugador del Valverde. Por tanto personal en ataque. Bueno, ahora sí que parece que tiene bastante problemas el Valverde. La defensa parece un poquito más intensa. Ahí a punto de robar Guillermo. Vean cómo intentaba colarse Israel. Y ha sufrido falta personal. Vemos un nuevo cambio. Ah no, parecía que iba Eloy. Sí, ellos se han dado apuestas. Bueno, ellos han sacado el número 10. Este jugador también que es un alero. Pero es un alero bastante alto. Y ellos digamos que potencien un poco la altura. Y esperemos que seamos capaces de sufrir eso con actitud y sentido. Bueno, ahora la penetración del jugador número 14, Gallego. Falló. Juanfra que deja sobre Guillermo. Antonio Arroyo que se lanza un triple. Balón al hierro. Contraataque que monta Israel. Y falta personal de Guillermo. Prácticamente táctica. Que cortaba ese contraataque. Y que hará que el fútbol al sexto gol verde tenga que jugar de banda. Sale nuevamente el base titular del equipo de Morón. Gesulli Domínguez ha sustituido a Juan Meji. Bueno, eso creo que puede ser bastante bueno porque a ver si cambia un poquito la dinámica del partido. Sobre todo el ataque de ellos. Concretamente 2-3. Lo que pasa es que ellos tienen buenos tiradores. Bueno, pues ahí estaba el rebote de Arroyo. Gesulli que monta la contra. Gesulli hasta adentro. Recibió la falta. Personal. Hubiera sido una ocasión magnífica para terminar esa jugada con canasta y personal. Pero bueno, se ha sacado canasta. Dos tiros libres para el joven base de Morón. Que está entrando poco. Creo que lo veo un poquito fuera del partido. Y creo que necesita aprovechar un poco más esa buena actitud que tiene de cara al aro. Y hay que aprovecharlo. Y sobre todo las penetraciones como ahora. Si no busca la canasta la personada porque no va a hacer falta. Bueno, pues ahí está el segundo que sí entró. 30-23. Les recuerdo el resultado porque ahora llevamos un par de minutos. Que no había ninguna canasta. Máxima diferencia. 7 puntos. Les recuerdo que esto es una eliminatoria. Primero se jugará aquí Morón. Luego habrá que defender la distancia. La rinta que se saque en este partido. Habrá que defenderla en Valverde. Valverde que pasó de la fase regular como primer clasificado. Tan solo perdió dos partidos de 18 jugó. Uno de los que perdió fue con Morón. Ahí Guillermo que roba. Adentro. Y tenemos una máxima en el marcador de 32-23. Ahora mismo pasando por un momento dulce el ataque. Esa defensa Paco haciendo mucha mella, ¿no? Sí, porque además... De la cuenta, ellos tienen muy buenos tiradores, pero hay veces que incluso estando en estático y solo te cuesta más trabajo que tirar que en movimiento. Nosotros no estamos aprovechando de ellos. Estamos cortando balones y estamos corriendo bien. Y eso hace que lleguemos al ataque de ellos antes. Porque ellos, con la altura que tienen en estático, bueno, ahí tenemos un triple de González. Yo creo que el partido se ha encarrellado bastante bien. Y parece que la gente se está animando. Bueno, y hay un tiempo muerto porque el entrenador Valverde está viendo que el partido se va. Bueno, evidentemente no era triple. Bueno, era de 2-34-23 más 11 en el marcador. Magnífico resultado. Aunque estamos en el segundo cuarto todavía, por lo tanto queda un mundo. Pero decía yo que evidentemente tiene que pedir tiempo muerto Rafa Espósito porque, ahí lo tienen pegando voces, porque su equipo no está haciendo los deberes fundamentalmente en ataque, en defensa tampoco. Pero ahora mismo hay una laguna, una laguna que estamos en el minuto 3 del segundo cuarto y todavía no han conseguido ninguna canasta. Sí, pero los problemas están viniendo, sobre todo en el ataque, que no se habían atacado a zonas. Y claro, cuando tú estás cortando balones, pues normalmente tiene superioridad, sobre todo en contraataques, uno contra uno. Y eso es muy difícil de defender. Yo creo que por ahí me están viniendo los problemas al equipo de Valverde. Y nosotros nos estamos encontrando con unas situaciones de uno contra uno o uno contra cero, donde llegamos ante la canasta de ellos, que es el balance defensivo. Y a partir de ahí, ahora mismo estamos en un buen momento. Yo creo que tenemos que seguir trabajando igual. Y bueno, esta zona, aguantarla hasta que ellos empiecen a atacarla bien. Ahora han cambiado de base, parece que están buscando una idea un poquito más clara. Esperemos que sigan en la misma tónica y que podamos irnos arriba. Bueno, pues el que ha entrado es el base suplente de Israel, concretamente Sánchez. Ahí intenta el triple. Rebote para un hombre que también se ha incorporado, Eloy Martínez. Jugador junior que juega en la primera plantilla del club baloncesto morón. Antonio Arroyonel Perímetro. Entra la penetración. Lo hace todo bien, menos dejarla. Pero recibió la falta personal. Una falta personal que le va a llevar nuevamente a la línea de 4'70. Y que podrá intentar, al menos, llevar la renta. Algún puntito más. Allí vemos, levantando las manos en el fondo de la imagen, a Eduardo Morón. Les recuerdo que ha sancionado un partido. Concretamente lo va a cumplir en el día de hoy. Y ya en el próximo, en Valverde, se podrá sentar. Sancion que tenía pendiente desde el último partido de liga regular. El primero que lo falló, Eloy. Se ha producido una situación nueva en el partido. En el momento que entra el junior, estamos en la máxima diferencia del partido. Entonces, podemos decir que pueden entrar algunos jugadores. Pero, sinceramente, creo que nos estamos equivocando. Porque si vamos 11, si tú consigues una renta un poquito mayor, el equipo visitante juega un poquito más personal. Y la verdad que puede hacer que nos vayamos arriba, ¿no? Pero, bueno, el entrenador ha decidido que entre Eloy, que es un junior, que es un chaval que tiene bastante proyección. Pero, bueno, el equipo que está defendiendo lo lleva medio metro. Bueno, pero tendrá también que intentar dar refresco. Ahora que tenemos un pequeño colchón de 12 puntos, agente importante para salvaguardarlo de personales. Marco, Diego, que recordemos, está todavía en el banquillo con esas dos faltas personales. Ahí vemos ahora a David Moreno, que recibe falta personal de Gesulli. Esperemos que no despierte este hombre porque es un hombre muy importante en este equipo. Ellos se han dado cuenta, sobre todo después del tiempo muerto, que estaban tirando mucho. Y han visto un poquito la defensa. Si te das cuenta ahora mismo, el equipo es bastante bajo. Y entonces ellos van a buscar más las penetraciones y más el uno contra uno, el uno contra dos o dos contra dos. Y por ahí creo que no pueden venir los problemas porque, ya te digo, si te das cuenta ahora mismo tienen ellos tres jugadores muy altos. Y eso, para esos jugadores que tenemos ahí en la cancha es muy complicado. Bueno, pues ha devuelto una pequeña diferencia. ¡Uh! Error grave ahora ahí. ¡Mate! Vean ustedes. Mate del jugador González. Robo nuevamente. Bueno, ahora sí hubo falta. El otro fue casi, el otro robo casi imperdonable porque ha sido prácticamente por una baja tensión a la hora de recibir. Creo que ha sido Antonio Arroyo al que se le han robado. Y se ha marcado González un mate que, por cierto, ha dedicado a un numeroso grupo de aficionados de Valverde que se han dado cita aquí. Aproximadamente unos 20, 25 aficionados no están en esta zona de la entrada, están concretamente en la zona contraria, pero que sí que arma mucho ruido. Estamos viendo como Edu ha pedido un tiempo muerto porque la verdad que el partido, independientemente de ahí arriba, le hemos dado dos o tres facilidades. Y a ver si reestructuramos un poquito el equipo porque creo que ahora mismo no estamos con las mejores acciones. Yo creo que en una eliminatoria tenemos que ir mirando todas las canchas y todos los segundos del partido porque al final eso se paga. Esperemos que no nos pase factura al final. Evidentemente, problemas ahora para sacar de banda en el triple Juanfra, balón al hierro, rebote desde Eloy Martínez. Ahora quizás con un poquito más de poder reboteador Antonio Arroyo que tampoco ha despertado todavía en este partido. Esperemos que lo haga muy bien el uno contra uno, canasta. Qué jugador Paco, cuando se juega el uno contra uno en el coche bajo es prácticamente imparable. Sí, lo que pasa es que es un jugador que en muchas fases del partido es muy cómodo y se dedica simplemente a hacer su tiro, que es bastante bueno, pero creo que muchas veces abusa de él. Igual que Juanfra, Juanfra te das cuenta es un alero más. Juanfra prácticamente no juega nunca de espalda. Se limita al tiro de tres o cuatro metros y ha tirado el triple. Bueno, no ha entrado aunque tiene muy buena mano. Pero yo creo que ahí el problema que tiene eso es que si no entra no tenemos rebote y además no estamos personales. Por lo cual el equipo contrario no sufre mucho, sobre todo en defensa, es muy fácil defender cuando el balón no entra, claro. Bueno, pues también tenemos ya la incorporación desde hace unos minutos, también nuevamente de Israel, el hombre que nos ha hecho tanto daño en el primer cuarto. Ahora Juanfra que vuelve a fallar, está un poquitín fallón el pibot de Utrera. Rebote para el club a los sextos Valverde. Ahora se come un poco la bola. Juego interior, ahora Antonio Arroyo que recupera. Se tiene que parar, Eloy que sube la pelota. Se para en el triple, que lo ha intentado dos veces y lo ha conseguido. Decía Eloy, pero el que lo intentaba era Antonio Arroyo. Sale al contraataque González. Rebote para Gesulli, que mal jugó ahora el equipo de Valverde. Gesulli que intenta penetrar. Uf, que ha hecho ahí el base de Morón. A punto de perder, no, perdió el balón. Estamos calcificados, estamos 10 puntos arriba, que es lo bueno que tiene ahora mismo el marcador. Pero estamos pasando por una fase muy mala y creo que también ellos se han contagiado un poquito de este mal juego. Y esperemos que nos despierten porque como mínimo estamos arriba y eso es bueno para nosotros. Bueno, los minutos pasan, 5 desde el segundo cuarto, más 10 en el marcador, 37 a 27. La defensa que intenta ser agresiva, aunque ahora hay defensa individual. Bien defendido ahora Israel. Balón al lado, rebote de Gesulli. Gesulli que intenta ahí un malabarismo. Lo que se ha llevado Gesulli contra Tablero. Y eso que hizo algo increíble. Ahí balón en el triple. Balón al hierro, rebote nuevamente. Ataque de David Moreno. Bueno, está ahora el partido de Fallón. Ahí tienen al señor Reina pitando ataque de David. Vemos como Gesulli se ha confiado un poquito. Creía que el jugador lo había desplazado. Y esa jugada que son normalmente jugador que nunca falla eso. Lo que pasa es que se ha relajado un poquito y creía que el jugador estaba más lejos. Y como tiene un déficit de canasta, pues creo que ha ido más asegurada la canasta. Y por ahí la avenida Zestapón que ha sido impresionante hoy. Bueno, pues ahí tenemos ya jugando a Eloy en el perímetro. Amagada el triple. Juanfra que es parado hasta por tres jugadores. Tres jugadores han hecho la ayuda al poste bajo de Juanfra. Le hicieron cometer pasos y nuevamente cabalga al equipo de Valverde. Ahí tienen a Israel intentando jugar con su pivot en el triple ahora. El jugador número 11, triple de concretamente González. Se lo ha trabajado solo. Antonio Arroyo ahora subiendo el balón. Defendido por dos jugadores a punto de perder. Qué problemas, qué complicaciones. Ahora subiendo la defensa presionante arriba ellos. Lo que sí está claro, si te das cuenta, es que ellos el partido lo han trabajado mucho. Ellos están viendo, o sea, están haciendo una lectura del partido muy correcta. Y están aprovechando esa altura que tiene ahora mismo la cancha. Es que ahora mismo no tenemos argumentos de altura para contrarrestar el poderío físico de este equipo. Ahora mismo no hay en la cancha. Entonces, por ahí no están viniendo los problemas. Bueno, pues esto parece ya otro partido. En los primeros cuatro minutos se le ha endosado un 6-0. Que nos han devuelto, pues, 2-4, 7-9 a 2. Es decir, que nos están recortando la ventaja. Veíamos en jugadas anteriores como que Zulia asistía prácticamente abajo a Eloy solo. Y Eloy se ha echado el cuerpo atrás, con lo cual ha propiciado que, bueno, casi le medio taponaran. Y, bueno, yo creo que el partido ahora se ha puesto un poco intenso. El problema que tenía hoy está claro es que el viciarrago tenía al lado. Es que es muy grande. Eso está aquí. El jugador que está en el fondo, abajo, a la derecha, jugador número 12. Fernández. Altísimo. Estamos hablando de, pues, comparándolo con Antonio Arroyo, que tiene un 1,97. Vean que le saca, no digo la cabeza, pero bastante. Podemos estar hablando de un jugador de 2-3, 2-4, ¿no, Paco? Sí, además muy mayor, muy fuerte. Bueno, mayor en el sentido de sobre Eloy, ¿no? Y hay un desequilibrio que nos está haciendo bastante daño. Y, bueno, ya el rebote defensivo está claro que es de ellos por las manos. Bueno, 38-32, entró un solo tiro libre de Eloy, que lo suele meter. Ahí vemos a Israel ahora marcando jugada. Llevando el ritmo de su equipo. Juego ahora exterior. Un tiro comodísimo de 4 metros, 5 metros. Bueno, vean como... Parece ser que ha habido la confusión de que la mesa creía que era triple. Y ha sido tiro de 2. Además, se ha visto clarísimamente. O sea, muy bien acertado el señor colegiado. Se vio perfectamente. Y esa canasta de 2, pues propicia que el equipo de Valverde se acerque aún más. Ahí vean ya, subiendo la defensa para no dejar subir a Jesús y Cómodo. A punto de perder. Se están precipitando. Eloy en el triple. ¡Triple de Eloy! Bueno, pues esto sí que ya es noticia. No porque no sea capaz de meterla. Es un grandísimo tirador. Pero en toda la temporada no ha metido un 3 de 3. Y hoy está consiguiendo. Y además se lo merece porque es un gran trabajador. Y un hombre que pasó el año pasado por un malísimo momento. Después de tener un accidente de tráfico y fracturarse las dos muñecas hacia atrás. Eso da nada más susto decirlo. Imagínense, ¿no? Bueno, pues se ha repuesto. Ha sido capaz. Ese hombre que veían venir por el pasillo es el presidente del club de Valverde. Ahí lo tiene. El señor que también es calde de Valverde del Camino. Línea de tiro libre para Gesulli. Hemos rehecho un poco la desventaja. Ahora es 42-34. Una ventaja que aunque no es cómoda, pues bueno, tal como está transcurriendo el partido, pues parece que de momento es suficiente para llevar el partido hacia adelante. El segundo tiro libre, nuevamente invasión. Y ahí lo tienen a falta de dos minutos prácticamente para que termine. Nueva defensa zonal, 2-3. Intentando buscar esa reacción que hubo en el primer cuarto. Va a mover el Valverde moviendo con mucha cabeza. Tranquilidad a la hora de mover. Bueno, la mague. Muy bien. Hubo paso. Ha sido paso. Se han comido la posición. Pero bueno, creo que sí que ha sido paso. Un hombre que no está en este segundo cuarto, afortunadamente, como estuvo en el primero. Bueno, es un jugador que se fue al banco y ha vuelto y parece que no tiene la idea tan clara. Pero, digamos, no está notando. Pero la dirección del equipo no lo está haciendo mal, ¿no? Es un jugador que en todo momento está controlando el juego. Y además ha subido mucho la defensa sobre Zuli. Y está haciendo que trabaje mucho la subida del balón. Y le está costando mucho. Bueno, ahora fue canasta de Juanfra con una buena asistencia de Eloy Martínez. Me ha parecido ver que era Eloy Martínez nuevamente esa zona con todos los brazos levantados. Balón en el poste bajo. Nuevamente Israel que intentaba el triple. Lo que hizo fue pisar la línea de banda. Y a falta de un minuto, nueve segundos, para que termine el primer cuarto. Parece ser... Bueno, parece ser no. Se ha recuperado esos más diez que teníamos a comienzos de este cuarto. Ahora, yo creo que de forma acertada, Eduardo, ha cambiado a Zuli. Le ha dado descanso. Queda un minuto. Lo único que se puede hacer es complicarse la vida en cuanto a faltas personales. Y ha puesto... El capitán de este equipo, Eloy, que intenta la penetración. Es taponado. Gente rodando por el suelo. Israel que monta la contra. Asiste aquí al jugador número 15 que malamente tiró el triple. Por lo menos lo que es la forma de tirarlo. El jugador número 15, Márquez, que estuvo... No estuvo acertado. Está claro que el partido ahora mismo no está siendo bueno. Los dos equipos están fallando mucho. Y hemos perdido... La zona está haciendo que, digamos, no estén anotando mucho. Pero, si te das cuenta, la parte de arriba ahora mismo no está cortando balones. No está defendiendo fuerte. Entonces, ellos no están anotando, pero estamos dando segundas opciones. Y, bueno, el partido tienen ellos la canasta de nosotros. Con lo cual, ellos no están anotando mucho. Pero está claro que nosotros no creamos peligro porque no tenemos el balón. Ahora Israel ha fallado el primer tiro libre. Está un poquito fallón también. Parece que está un poquito cansado también. Pero está claro que el juego no está siendo fluido ni está siendo bueno. Bueno, pues nuevamente invasión. Estos árbitros, con el tema de la invasión, quizás son un poco rigurosos. Yo no digo que no lo haya. No me he dado cuenta ahora si la había o no, pero lo que sí llevamos son muchas invasiones. Y eso normalmente, pues, no sé, es una cosa que no se suele pitar. Pero, bueno, quizás ahora en playoff están un poco más rigurosos. Ahí está la defensa fuerte del Valverde intentando recuperar. Queda menos de un minuto para que termine. Puerta atrás de Juan Perníe, que lo hizo todo perfecto. Menos dejar el balón en el tablero. 29 segundos, triple de Israel. Qué bueno. Que aparece. Que aparece. Que aparece con un tercer triple. En lo que va de partido. Y vamos por la mitad. Ahora esta posesión la van a intentar defender. Quedan 12 segundos. Guillermo, que se la va a jugar. Probablemente intenta la penetración para sacar fuera. Vamos a ver lo que hace. Recibe el... Bueno, ahí ya se queda pillado. Bueno, bueno, bueno. Y esta es la única fórmula, ¿no? La única forma que no había que jugar. Es que empezaba desbordado a dos de equipo contrario. No ha sido capaz. Y cuando ha cogido el balón, pues, se le ha echado lo arte. Como es muy grande, dice claro que no ha tenido fuerza. Y bueno, y termina este primer tiempo que, digamos, ha sido un poquito porraso, ¿no? Había un momento en que hemos jugado muy buen balón sexto. Y otro hemos cortado. Bueno, pues, ahí tenemos ya. 21 segundos para que empiece el tercer cuarto de este partido. Recordamos, semifinales de la primera división andaluza. Entre el etiquetas Macho Morón y el club baloncesto Valverde 89, que así se llama el equipo. Valverde del Camino Huelva. Una semifinal que dará a doble partido. Este es el primero, el de ida, que dará plaza en esa finalísima que se jugará el día 14, el día 6 y el día 14 de mayo. Bueno, ahí primera canasta de marco. Empezó el partido. Bien, 46-38. Estamos viendo a Diego, que ha vuelto a la cancha. Digamos, el equipo es el mismo que inició el primer tiempo. El equipo prácticamente de gala que tiene el club baloncesto Morón para empezar sus partidos. Leves retoque hace Eduardo Morón en lo que va de liga para los hombres que marca como titulares. Y lo que sí está claro, que esta segunda parte va a ser la que va a marcar todo en esta eliminatoria. Por lo menos en este partido. Ahí tenemos a Gesulli intentando jugar con Guillermo. Le dice que se vaya, que haga un aclarado. Ahora juega en el poste alto con Marco, que ha hecho claramente pasos. Un Marco que también ha jugado poco tiempo en el primer tiempo. Yo creo que sí, que ha jugado muy poco para la estructura del equipo. Y además Marco creo que tiene que jugar mucho más cerca al lado. Marco es un jugador muy reboteado, muy fuerte de cerca a la cancha. Cuando se aleja, pierde esa efectividad. Y ahora ha hecho pasos de salida. Paco, hay una cosa que sí me gusta del Valverde. Que está moviendo los ataques con mucha paciencia. Con mucho... Nuevamente el rebote no lo cogen. Y ahora vuelven a marcar jugada. Van a tener otros 24 segundos de posesión. Y lo que hacen es intentar leer y leer y leer. No, ahí has visto cómo... Mira, y segundas opciones, terceras opciones. Así hay que poner, hay que intentar poner... Bueno, ahí se marca una remanguillé, como llamamos vulgarmente. Esto ya es ahora mismo una locura. Y suerte que se ha llevado el balón con el pie. Decía que estamos jugando... Hombre, la ventaja... Yo creo que lo que está haciendo Valverde mucho mejor que nosotros... Está en la circulación del balón. Nosotros somos un equipo, jugamos por rascha. Cuando jugamos bien, metemos 30 puntos en un tiempo. Pero después nos pierde un poquito la ansiedad. Y ellos no, ellos siempre juegan al mismo ritmo. Están moviendo muy bien la bola. Están buscando tranquilamente las opciones de jugador que se la pueda jugar mejor. Y eso, con la altura que tiene, pues claro, un equipo como ese le das dos o tres opciones... Y al final, pues acaba metiendo. Bueno, pues ahora veíamos cómo Guillermo tenía muchísimas... Lo que reclama quizás de aciertos. Quizás haya tocado alguien del Valverde. Por lo tanto, no eran dobles de Guillermo. Y digo que Guillermo con Gesulli en la parte aquella de la cancha... Con muchos problemas para crear líneas de pase fiables, ¿no? Claro, es que además tú, por ejemplo, este equipo que tenemos ahora mismo, Valencia... Es un equipo, creo que bastante bueno para ponerle una zona. Porque es un equipo que arriba tiene dos hombres muy rápidos, como es Gesulli y Guillermo. Y después tiene gente grande donde puedan cerrar el rebote y puedan cubrir las líneas de pase. Lo que pasa es que estamos individual. Ellos están leyendo muy bien la defensa. Ahí vemos cómo Arroyo se equivoca. Porque Arroyo es un jugador que... Bueno, lo mismo Arroyo y la mayoría de los jugadores nuestros. Tenemos un problema que queremos penetrar pero sin circular el balón. Entonces, cuando tú circulas el balón, creas un espacio más grande y cuando penetras tienes ventaja. Pero si tú el balón no lo circulas y directamente te vas hacia adentro, la defensa está montada, las ayudas son mucho más cerca. Y bueno, aparte de que perdemos el balón, propiciamos que ellos corran al contrataño, como hemos visto ahora, y nos han sacado un dos más uno. Bueno, cuatro puntos seguidos que llevan el marcador a 46-42. Tiro libre para el jugador José Antonio, que lo desaprovechó, pero que para su equipo va a ser mejor porque ha cogido nuevamente, una vez más, el rebote ofensivo. Tenemos que intentar meter, ser más duros en esa faceta del juego, para intentar no dar segundas e incluso terceras opciones en el ataque. Ahí vemos a David, David que ha cometido falta personal por rodear con el brazo la defensa de Diego. Si te das cuenta, Rodríguez, estamos viendo donde tenemos ahora mismo nosotros la altura, digamos casi la máxima altura que podemos poner, y sin embargo nos están cogiendo muchas opciones en el rebote de ataque de ellos. Pero yo creo que nos estamos cerrando bien, nos estamos equivocando la defensa que estamos haciendo. Pero bueno, también eso es parte del juego y también hay que buscar, hay que valorar mucho la efectividad de ellos. Ahora hemos hecho un paso con lo mismo que hemos estado hablando antes, que el problema que tenemos es que no circula el balón. Ahora mismo Zuli le ha dado el balón a Diego y automáticamente ha querido penetrar hacia canasta sin ningún movimiento de balón. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ha pitado paso, pero lo que está claro es que si no pita paso, las ayudas que iba a recibir el jugador que nos estaba definiendo deben ser muy grandes porque tenía todo el mundo cerca. Ahí vemos un nuevo rebote de ataque. Ahora mismo estamos pasando una fase de juego bastante mala, bastante mala porque nos estamos equivocando, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar un poco esa defensa, y sobre todo en ataque, mover el balón, circular, triangular, buscando opciones y no es jugador que la coge y la tira, ¿no? Porque ahora mismo lo que le está pasando a Diego es que se ha tirado 20 minutos entrando al banquillo, sale a la cancha, digamos, farto de juego, con mucha iniciativa y entonces, bueno, hasta ahora las decisiones que está tomando no están siendo acertadas. Bueno, pues esto que se iguala con estos dos tiros libres de Fernández y esto que se va a 46 para Morón, 44 para Valverde. Vuelve a ver partido, perdimos la renta de hasta 12 puntos que hemos llegado a tener en el segundo cuarto, y ahora también hemos visto que tras tiro libre han subido muchísimo la defensa, intentando, bueno, recuperar nuevamente el balón, intentando que cometamos fallos en los pases, en esa primera línea de pase, y ya están en defensa individual, circulando el balón por el perímetro, Guillermo que ahora ya no está tan acertado como en la primera parte, erró el triple, Israel que monta la contra, poste bajo del Valverde, quizá hubo falta en ataque, rebote nuevamente para Valverde, y esto son segundas opciones que nos van a hacer mucho daño. Estamos viendo como, es que nos estamos jugando en muchas cosas, y claro, en partido, en marcador muchas veces se está diciendo lo que está pasando en la gancha, independientemente de que esté jugando mejor o peor. Estamos jugando prácticamente en todo, el balón no está circulando, no estamos jugando a ningún baloncesto, afortunadamente estamos haciendo algunas cositas, algunos ataques, como ahora la falta que ha sacado Zulia al base de Israel en ataque, pero el juego está muerto, vamos, como el tiempo que se ha pedido, el juego ahora mismo estamos pasando una crisis de juego, y esperemos que después del tiempo muerto el equipo se asiente y también por toda la idea. Bueno, la gente, el público de Morón que no deja de apoyar, ahora están un poquitín más apagados, quizá ahora es cuando hiciera falta intentar levantar los ánimos de los jugadores locales, con ese 46-44 en el marcador, 5'58 para que termine el tercer cuarto de esta semifinal, una semifinal a la que han llegado el Valverde, eliminando al equipo de la Real Santa Fe, de Santa Fe de Granada, y el Etiquetas Macho que ha llegado eliminando en un partido agónico, vivido en Salobreña, y que se perdía de 14, aunque la ventaja de más 18 conseguida en Morón sirvió para que el equipo de Morón hiciera historia, haya hecho ya historia en ascender a la primera división nacional, y ahora lo único que queda por saber es quién va a ganar, quién va a llegar a esa final de la primera división andaluza, para la cual juegan hoy estos 12 equipos. Ahí lleva el balón Israel jugando con Gallego, a punto de robar Cezuli. Vemos cómo hemos cambiado a zona, esperemos que nos dé resultado, y bueno, el primer rebote defensivo está hoy, y parece que ellos no han sabido atacar muy bien esta primera bala, esperemos que sigamos así. Bueno, no funcionó el contraataque, ya el balón está parado, ahí está, se vuelve perfectamente Marco, canasta importantísima, porque corta una racha de un 6 a 0, y que pone el marcador 48-44, nuevo pequeño flotador, para llevar ventaja en el marcador. Ahí tenemos la defensa un poquito más intensa ahora en zona, y el árbitro que pita zona, o bien zona, yo creo que ha sido zona, ¿no? Parece que ha sido persona en ataque, ellos tienen ahora un jugador, creo que es Junior, que la verdad es que no está haciendo un gran favor, porque está fallando todo lo que le viene a las manos, y eso hace que ellos sigamos ahora mismo en ataque un poquito jugando fílicamente, esperemos que siga la calcín, pero no te digo, seguimos adoleciendo lo mismo, no hay ningún movimiento de balón en ataque, jugador que coge el balón, jugador que hace la juega, y eso es muy difícil crear ventaja, sobre todo sobre la defensa del equipo contrario, creo que tenemos que mover mucho más el balón, a buscar esas opciones, porque si no movemos la pelota, es muy difícil que la defensa se descontrole, ellos están jugando muy centrados, no se mueven de la situación que tienen, porque el balón no circula, y bueno, y la defensa es mucho más fácil. Bueno, pues ahí tienen, primera falta personal, no, segunda, de Israel, la hizo, hace un minuto hizo una en ataque a Gesulli, ahora le ha vuelto a hacer otra, antes de sacar incluso el balón, ahí vemos cómo dialoga con el colegiado, que aparte de la defensa tan fuerte, que está haciendo desde el principio, bueno, la verdad que tiene muy pocos personales, tiene solamente dos. Bueno, pues 50-44, metió los dos tiros libres, Gesulli, 4-37, para que termine el tercer cuarto, moviendo ahora en el perímetro, el equipo de Valverde, Israel que se quedaba prácticamente solo, ahora jugaba mal el Valverde en el poste bajo, Israel que se queda solo en la esquina, y este cuando se queda solo en la esquina, no sabe hacer otra cosa que meterla, cuarto triple en el partido de este jugador, Israel Márquez, que lleva cuatro triples, y que está siendo el hombre que ofensivamente está manteniendo a su equipo, se hizo ahora ahí un lío bastante grande, Diego, fundamentalmente yo creo que lo que falta es paciencia, hemos cogido el rebote de haberse intentado salir de ahí, porque hay mucho tráfico, mucha gente. Sí, bueno, claro, es que paciencia y mover el balón, digamos, es prácticamente lo mismo, ¿no? Si tú estás moviendo el balón, quiere decir que estás buscando una opción mejor, y claro, el jugador, digamos, ahora mismo también está un poquito presionado por el marcador, y hace que juegue un poquito con más presión, y además no juegue fluido, pero yo creo que sinceramente lo que nos está pasando es eso, que el balón es que no se mueve, el balón ahora va a un lado y el balón no circula, no triangula, y entonces la defensa es de igual, está práctica mucho más rápido. Bueno, pues dos tiros libres que acaba de fallar Marco, que suele ser un hombre que como mínimo mete el 50%, ahora no lo hizo, sigue el marcador, lo voy a recordar, 50-47, después del triple de Israel, ahora estamos en defensa 1-3-1, Morón, nuevamente Israel solo. Es que es increíble, porque tenemos tres tíos arriba, pero este jugador de este lateral, que tiene que, obviamente, tiene que cuidar la banda, pues nuestra banda. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, cuarto triple, cuarto triple de Eloy en este partido, nos habían empatado a 50, y Eloy ha hecho con ese triple de cuatro, cuatro de cuatro, el alero de Morón, pues acaba de poner al equipo 53-50. Estamos viendo que hemos puesto una 1-3-1, donde la verdad que creo que es bastante complicado, porque estamos precisamente, donde nos están haciendo mucho daño, los rincones, que es una zona donde prácticamente le he puesto mucho legal, ellos se ven que eso lo tienen bien trabajado, entonces el base de Israel, que parece ser que tiene bastante bien, que es lo que hace, pasa un corte, o sea, pasa al alero, corta por la zona, se va a la esquina, y automáticamente, como el hombre que está arriba, no baja lo suficiente, pues tiene un tiro cómodo, y hasta ahora no lo ha metido, ¿no? Yo creo que por ahí nos están viniendo, sobre todo los problemas de esta 1-3-1, que parece también que le falta un poquito de intensidad, porque la defensa esta es muy buena, cuando hay mucha intensidad, y están un poquito los jugadores, parece ser que están también un poquito cansados, y a lo que no estamos llegando, y eso está haciendo que no, que no esté Israel, no esté marcando esos triples, que no están haciendo mucho daño. Bueno, evidentemente, evidentemente, el cansancio es notable, porque la intensidad a la que se está jugando, a lo mejor, no sé si a ustedes le da esa sensación, pero les puedo garantizar, que se está jugando a un ritmo, a un ritmo muy fuerte, no solo físicamente en lo que es rapidez, sino que en los contactos, donde el cuerpo sufre mucho, pues está también jugando con muchísima intensidad. Estos son dos grandes equipos, por eso están aquí en estas semifinales, y pues el desgaste es máximo, ¿no? Esta ayuda es muy mala, porque le da la espalda al jugador, efectivamente ha fallado el triple, pero la ayuda siempre tiene que ser ilaterada, por si saca el blón fuera, darte tiempo a recuperar. Ahora parece que nos ha puesto otra vez una zona 2-1-2, 2-3, 2-3, yo diría 2-3, sí. Pero yo creo que esa zona sí es mucho más efectiva que la 1-3-1, porque claro, en teoría llegamos más a los rincones, pero claro, si ahora dejamos que el número 11 nos chile con esa comodidad, un triple tan fácil, pues es muy complicado. Jesús, y que creo que bajó excesivamente o demasiado, ahí le hacían falta a Diego, no la pitaron, cogió el rebote, cogió el rebote, el jugador número 15, Juanfra, 2-1, mira Paco, yo te voy a decir una cosa que estoy apreciando, que con todas las embestidas que no lo consiguen, no se ponen por arriba. Hombre, yo lo que sí te puedo garantizar es que si este partido no fuera una eliminatoria, yo creo que Valverde salió jugando de otra forma. Entonces ellos, más que ponerse arriba, están buscando controlar el partido, yo creo que si ellos había muchas opciones donde han podido correr y se han parado previamente porque ellos están buscando solamente controlar el partido. Ellos quieren que se le vaya el partido de las manos, porque claro, ¿qué pueden hacer? Si empiezan a correr, a lo mejor no pueden meter dos canastas rápido, pero también pueden calentar un poquito al club, concepto de balón que está, digamos, un poquito adorminado. Ahora tenemos una buena opción con esta técnica que le han pitado al banquillo de ellos. Bueno, tenemos dos tiros libres, más el balón para nosotros, el Zulicci que falló en el tiro libre, un balón que normalmente los mete. Y seguimos competición de balón y puede ser que peguemos un poquito, un estirón pequeñito en el marcador. Bueno, 56-53, de momento el estirón pequeñísimo de tres puntos, pero vuelvo a decir que siempre es mejor ir encima, aunque sea de poco, que ir debajo, eso es claro, eso está más claro que el agua. Va a tener posesión de balón nuevamente por esa técnica. El equipo de Morón sacará a Diego, el utrerano, sobre Gesulli, sometido a ese férreo marcaje de Israel. Intenta ahora ordenar su ataque. Juega en el poste bajo con Antonio, que Antonio, ahí es un paráquillo. Yo sigo diciendo que si eso lo hiciera más veces, sacaría o más canastas o muchas más personales y eso en Antonio es prácticamente otros dos puntos. Sí, además es un rodor muy fuerte. Lo que pasa es que pienso que seguimos haciendo de lo mismo, que es que no hay ninguna rotación. Bueno, y ellos paciencia, ¿no, Paco? Moviendo y además como ahora que han conseguido un triple, bueno, no meterlo, pero sí sacar una falta personal con tres tiros libres que va a disponer Israel, que por lo que hemos visto hasta ahora tan solo ha fallado un tiro libre, con lo cual es un jugador bastante fiable desde la línea de 470 y lo que sí he visto yo en ese ataque del Valverde es mucha paciencia. La que nos falta, digamos, la que nos está faltando a nosotros. Yo creo que ellos es lo mejor que están haciendo. A lo mejor es también un poco porque quieren tener controlado el partido en todo momento, ¿no? También es posible, ¿no? Pero lo que se está claro es que ellos no pierden nunca la paciencia ni el ritmo del juego. Ellos están jugando ahora mismo exactamente igual que cuando empezaron y eso es bueno sobre todo para ellos, ¿no? porque el partido, digamos, lo tienen ahí adormilado, cuatro o cinco puntos arriba, abajo, entonces eso es bueno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ganar la máxima ventana posible y esa ansiedad hace que muchas veces nos quitemos y que no circule el balón y que no haya esa paciencia, ¿no? Pero bueno, también esto está ahí porque está claro que el juego es ese. A lo mejor es una persona un poquito absurda porque además cuando tú soltas el balón en uno contra uno pues no puedes soltar antes. Lo que pasa es que, ya te digo, nos está poniendo un poquito la ansiedad de ver que ellos están cerca en el marcador, pero bueno, esperemos que tengamos ese pequeño tironcito. Ahora han saltado Israel y han sacado el base suplente que yo creo que este equipo con ese base pues baja mucho el rendimiento. Bueno, ahí tienen a la defensa, ahora sí que, no, sigue zonal, intentando hacer ahora ahí un dos contra uno que consigue, consigue robar el balón, muy buena la ayuda ahora de Marco, Diego que cerraba en el fondo, Marco que hacía el dos contra uno, precipitaba el error y ahora nuevamente haciendo las labores de base, Guillermo, Antonio Arroyo que intenta fabricarse su propia jugada, pero renuncia a ello. Ahora Guillermo que intenta el tiro, nos hace falta paciencia, hay que ver, personal ahora del jugador número 15, Márquez, agarró por detrás a Diego que va a disponer de dos tiros libres, un hombre que normalmente desde la línea de 4'70 se muestra seguro. Sí, Diego parece que le ha pesado, el hecho de estar tanto tiempo sentado en el banquillo le está pesando mucho, no tiene ritmo del juego y le va a costar mucho meterse en la dinámica del partido, creemos que igual a lo mejor tenía que haber entrado un poco en la primera parte para haber vivido un poquito más el partido, pero claro, cuando tú te tiras tanto tiempo en el banquillo después, cuando empiezas, pues tiene un déficit, digamos, de estructura, ahora parece que también cambiamos otra vez, estamos en una zona 1-3-1 de arriba, bastante agresiva. Y eso lo solemos hacer después de tiro libre cuando suele quedar poco tiempo, como ven en el marcador 1-0-5 para que termine este tercer cuarto de las semifinales de Primera División Andaluza, juega el club Aloncesto Valverde, se para Márquez en el tiro libre, nueva opción de tiro, los rebotes siguen siendo en ataque de ellos, fundamentalmente en esta segunda parte, sube el balón haciendo las bases, las veces de base Antonio Arroyo, ahora con la falta de Gesulli, bueno, bueno, la canasta que se acaba de marcar ahí el paraeño, Guillermo, perfecto ahora en línea de fondo, la tiró con su mano derecha, lo de este hombre también es raro, bota con la izquierda, tira con la derecha, tira también con la izquierda, es ambidiestro, Paco. Sí, además es un jugador muy polivalente que prácticamente todo lo hace bien, es un jugador que, obviamente, al ser un jugador muy agresivo, pues juega muy harto de revoluciones y hay que tener mucho cuidado porque lo mismo te mete 5 en la hasta que la falla, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, pero es un jugador que cualquier entrenador le gustaría tener en su equipo. Bueno, pues ahí tenemos a Marco que parece que está lesionado, se ha doblado el tobillo, esperemos que no sea nada grave, parece ser que no lo es, porque no quiere hielo, lo cual sería malo. 62 a 58, menos ya de un minuto para que termine en este primer, este tercer cuarto, ahí lo tienen, 17 segundos, Guillermo que intenta entrar hasta adentro, falla, intenta coger su rebote, es precisamente González que lo cogió, sube Márquez, se para, ahora jugando para un último tiro a falta de 3 segundos, y balón al hierro, tiraba el jugador número 11, hubo una canasta del jugador de Márquez antes de la lesión de Marco que ha llevado el marcador a 62 a 58, 4 puntos arriba y aunque no es una ventaja suficiente como para afrontar un partido de vuelta, yo pienso esta eliminatoria, Paco, que es un partido largo, es decir, que allí hay que ir como se, a seguir jugando el partido, por tanto hay que intentar ganarlo también, hombre, la lectura que se puede hacer de esta eliminatoria sobre la anterior que hicimos, que allí llevaba un colchón y el sistema de juego era distinto, está claro que nosotros si la cosa no cambia, que esperemos sobre todo que no cambie para peor, allí vamos a ir a jugar un partido, y un partido y allí tenemos que ir a ganarlo, entonces eso hace que cambie todo y que bueno, ya hemos ganado este año, está claro que va a ser mucho más complicado ahora que el partido de Liga, pero creo que tenemos un equipo que es capaz de ganar en cualquier sitio y uno de esos sitios está claro que es Valverde, entonces lo que va a cambiar digamos un poquito es la estructura de forma de pensar de los jugadores porque no es lo mismo ir a defender un marcador delicioso arriba que ella simplemente a jugar para ganar el partido. Bueno, pues defensa dos, tres del club baloncesto marón para empezar este último cuarto mueven el balón largo y largo y largo, eso también tiene un sentido agotar mucha posesión, que no haya muchas canastas en este último cuarto porque el partido evidentemente va por donde ellos quieren que vaya con poca diferencia en el marcador, apretar al final, intentar no llevarse o mucha ventaja para casa o incluso ganar evidentemente este partido, eso no va a renunciar nadie. Puerta atrás de Antonio Arroyo que recibió falta personal del jugador número 12, Fernández. Sí, además si te das cuenta el entrenador de ellos ahora mismo tiene dos jugadores que normalmente juegan muy poco, entonces por ahí digamos en ataque le está viniendo un poquito el déficit, pero también no se nota mucho porque están moviendo mucho el balón, están operando mucho las rotaciones, o sea, el tiempo de juego y eso hace que no se note mucho su presencia, entonces bueno, el entrenador los tiene ahí unos minutitos dándole un poquito digamos de descanso a los titulares y cuando vea que está la cosa un poquito más complicada pues lo faca y digamos posible su juego. Bueno, ahí está González jugando con alza, poste bajo para Fernández que no perdona, muy blandita ahora la defensa interior del equipo de Morón, sube la presión, ellos parece que se han dado cuenta un poco de que Guillermo quizá tiene dificultades para subir el balón y le sube mucho la defensa en esa primera línea intentando el error para ellos. Si te das cuenta cuando el balón lo sube Zully solamente él va a ser el que le apriete un poquito para alcanzarlo, pero cuando el que sube el balón es Guillermo como el O y alguno pues muchas veces le hace una ayuda a un dos contra uno para intentar como mínimo retardar un poquito el juego y ahí seguimos pecando de lo mismo que hemos estado hablando durante todo el partido es que no hay movimiento de balón entonces hace una penetración con el jugador situado delante es mucho más complicado y ahora nos han sacado una persona en ataque que pienso que ha sido bastante bien. Bueno, pues el que cometía esa falta en ataque que lo ha sido los árbitros de momento bien ¿no Paco? Sí, bien hombre, siempre espera uno que cuando estás jugando en casa que los árbitros no te ayuden como mínimo no te quiten ¿no? Está claro que dando no están dando nada quitando bueno algunas cosas pero yo creo que en definitiva son los árbitros que le gustaría a uno encontrarse fuera de su casa Bueno, pues eso está bien tampoco queremos que nos regalen nada y ahí tiene el marcador 63 a 60 y este equipo que va a empezar nuevamente ahora pierden el partido decía que iban a empezar a mover y a mover Diego que intenta la penetración magnífica la jugada hasta el final de Diego que estuvo que soltó un pequeño codazo ahí de verlo los árbitros podía haber sido técnica nueva defensa individual Eloy intenta parar el jugador número 11 tú te das cuenta mira el tiro que ha hecho el jugador el junior sobre el fondo la diferencia con Israel cuando lo ha hecho está claro que ellos ahora mismo están jugando con dos jugadores ya bueno estamos jugando con dos jugadores que no son titulares el entrenador se ha dado cuenta a continuación ha sacado ya el base titular que se da cuenta ya está esperando en el centro del campo está esperando digamos está intentando sobre todo Gonzalo ellos saben que por ahí nos pueden venir muchos problemas y ahora Diego se juega un triple pero la misma única que tenemos durante todo el partido es que no el balón no ha rotado ni un pase en ataque no hay movimiento en el ataque no hay fluidez en el ataque de Morón ahí tenemos nuevamente al junior Márquez Fernández que juega balón interior con su compañero Gallego y sacaron esa falta personal que llevará a la línea de 4'70 nuevamente a Fernández nos están haciendo mucho daño en el postre bajo porque si te das cuenta ellos tienen dos jugadores que juegan muy bien de espalda que es el número 12 y el número 10 creo que es y nos están haciendo mucho daño por ahí porque son muy altos y aparte ya te digo se mueven bastante bien y nos crean mucho problema en el postre bajo pero bueno ahí las ayudas llegan pero defender un lado tan alto cuando está a dos metros de la canasta es muy difícil bueno pues ahí que está tiene una forma rara de tirar los dos libres pero bueno ahí está falló uno metió el otro 65-61 intenta ahora ya subir un poquito más su defensa Israel ahí lo tiene ahora quizá incluso haciendo una 1-3-1 ¿no Paco? Sí ellos parece que veo que a nosotros no ha resultado aquí aquí claro la diferencia es que nosotros la 1-3-1 estamos atacando igual que individual igual que las 2-3 igual que todo porque es que no siempre hacemos lo mismo ¿no? tiene que correr el balón estaba Diego en una de las esquinas ahí es donde meterle el balón luego indistintamente evidentemente puede llegar el defensor pero evidentemente es así como se ataca moviendo rápido el balón intentando buscar que no haya defensa para poder conseguir tiros cómodos y romper esa zona 1-3-1 bueno nosotros seguimos en zona ahora en defensa individual ahí intentaba el tiro el jugador número 10 José Antonio estaba la jugada invalidada por los colegiados hubo una falta personal parece ser posiblemente de Gesulli sí ellos siguen con su juego la tercera de Gesulli está claro que ellos no van a perder la cabeza en ningún momento ahora ha cambiado a Gesulli por Eloy y bueno seguimos en zona o en nombre ahí cometen campo atrás campo atrás cometen campo atrás se defendió bien esa línea ese saque de fondo Fernández pidiéndole karma a sus jugadores Gesulli que se ha ido al banquillo inevitablemente por esa tercera falta personal recuerden queda todavía un mundo por jugar minutos 3 de este último cuarto bueno una ganasta un poquito de clase de Diego con un adicional pero yo te digo ha sido una ganasta un poquito de suerte pero vamos es un a2 que tiene muchas clases y capaz de hacerlo como lo ha hecho bueno pues esto nos recupera un poquito en el marcador porque pone el luminoso en 6-7-6-1 más 6 puntos yo creo que hacía tiempo que no cogíamos esta rendita que esperemos que vaya hacia arriba y que nos dé una un poco más 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 renta todavía para poder afrontar ese partido de vuelta recuerden el próximo sábado día 29 de abril en Valverde del Camino a partir de las 18.30 de la tarde error el tiro libre el rebote que fue para Eloy va a intentar Juan Perniamaga juega perfectamente con Diego que nuevamente le hacen falta personal sí ahora mismo estamos Diego se ha ido un poquito cerca del aro está viendo que no funciona mucho en la distancia y es un jugador que es muy inteligente y ha buscado un poquito el aro mucho más cerca y está creando muchas situaciones de peligro porque además es un jugador que se mueve muy bien de espalda yo creo que podríamos aprovecharlo un poquito sobre todo de espalda porque es un jugador que desequilibra mucho la defensa del equipo contrario y tiene muchas opciones de ataque bueno el primero que lo falló cosa que no suele ser normal en Diego el segundo que vuela también al hierro a punto de coger rebote Eloy y lo que hace es hacer falta personal yo creo que hay muy riguroso porque el jugador prácticamente se ha interpuesto en su camino y no le ha querido dar no cortaba tampoco ninguna jugada pero bueno pocos errores los que están cometiendo hoy los señores colegiados esperamos que sigan así hasta el final del partido ya que queda mucho Israel que marca jugada número 4 abre a José Antonio José Antonio que intenta con el aclarado jugar un 1 contra 1 su jugador su compañero González le pide paciencia le pide que no jugar el 1 contra 1 que lo dejara entrar en ese espacio saca ahora de banda perímetro Gallego que juega con José Antonio Israel que intenta el triple bueno lo amagaba nuevamente para el triple para José Antonio balón al hierro rebote el rebote el rebote que hay que cogerlo rebote que es para nosotros concretamente para Juan Pernilla 6'21 para que termine el partido ahora jugó muy mal Antonio Arroyo con Diego canasta canasta le llegó un poco despistada ahí la pelota a Juanfra nadie tenía el balón consiguió una canasta muy importante porque se lleva el partido o el marcador 69-61 más 8 los jugadores del Barberde reclamaban a Juanfra que tenía que haber esperado que no tenía que haber tirado ya que este jugador que está en el suelo bueno pues estaba en el suelo le han dado un codazo se duele no creo tampoco que sea que sea tanto yo creo que está todo dentro de la dinámica del partido ellos han venido a dormir esto bueno pues parece que se mosquea un poco no le gusta nada que le dé un codazo pero Juanfra que se mosquea un poco porque vean los aspavientos yo creo que incluso ya los árbitros tenían que pararlo porque bueno si lo han atendido entonces ha tenido que salir del campo lo marca el reglamento que si se atienda un jugador en la pista pues este tiene que salir y lo que sí está claro es que no es para ponerse así pero bueno va a reanudarse el partido ahí tienen a Israel que está quizá ahora un poco más apagado esta defensa de Eloy evidentemente es más incómoda para él un hombre más grande más fuerte que es Gesulli nuevamente defensa individual cuando en el poste bajo ahí jugaba David Moreno que está haciendo hoy poco eso sí el rebote ahora para José Antonio nuevamente que se marca el triple talón al hierro madre mía lo que están fallando ahora están un poco con esa si te das cuenta cuando empiezan las ventajas un poquito más grandes cuando ellos se ponen un poquitín más nerviosos ahora magnífica la penetración de Antonio Arroyo y atención porque esto sí ya marca una diferencia 7-1-6-1 Paco que te parece esta distancia a 5-29 para que termine el partido hombre es bastante importante lo que pasa es que creo que ellos no van a perder los papeles van a seguir jugando como lo están haciendo hasta ahora y bueno tenemos nosotros que tener paciencia hay un triple de Israel que bueno estamos en la misma dinámica te das cuenta la diferencia que hay de que tiene este jugador o que tiene el junior que estaba antes está claro que es la canasta simplemente bueno pues mira Paco te comento este es el sexto triple que mete el jugador Israel Márquez sexto sexto y lo que también te puedo decir es que lleva 26 si además es un jugador que hoy concretamente creo que ha sido el baluarte donde se ha sustentado todo el juego del baluarte bueno lo que pasa es que ellos tienen digamos más mimbre para poder jugar pero hoy él ha sido digamos el jugador que ha parado que ha corrido que ha llevado todo el ritmo del partido y ha hecho que todo este equipo esté donde está yo creo que es un jugador que bueno a lo mejor en otras situaciones de un partido normal donde no sea eliminatorio por ejemplo allí en casa de ellos igual le cambia el sí y puede cometer muchos más errores pero hoy la verdad que ha estado un jugador totalmente equilibrado bueno 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 lo que acaba de pasar y recopilamos 7-2-6-4 metió el segundo tiro libre Juanfra y vean como el árbitro se lleva su mano a la muñeca levanta las dos manos eso quiere decir en el reglamento del baloncesto que el jugador número 15 Juanfra el que metió el tiro libre acaba de cometer una falta personal antideportiva por tanto serán dos tiros libres para el Valverde y sacarán de banda el primero que José Antonio lo marra sigue esa ventaja de 8.7-2-6-4 el segundo que vuela 7-2-6-5 más siete y nuevamente el balón para el equipo de Valverde sale a la pista ahora Gesuli por Eloy tiene evidentemente la labor la difícil labor de en defensa parar a Israel y en ataque evidentemente hace llevar los mandos de la nave de Morón digamos hay un jugador que últimamente no aparece en ningún sitio es Guillermo que el buen partido que ha hecho creo que en el último cuarto no le hemos dado ninguna opción de participar y creo que en este momento podría ser una mano pero bueno en principio lo que están ahí son los cinco que están jugando y creo que lo están haciendo creo que bien sobre todo en defensa hay muy buena actitud y la gente están peleando bueno ahí estaba la falta personal de Juan Pernilla sobre David Moreno un David Moreno que todavía no ha despertado en este partido lleva muy pocos puntos concretamente ocho pero rebote lleva la tira rebote lleva te lo voy a decir rebote lleva seis es un hedor que bueno es alto pero no es tan alto como me va a ver 12 pero es un jugador que rebotea muy bien y además sobre todo en el posteo desequilibra mucho el juego bueno pues sigue sin despertar ahí jugada Juanfra que ahí había que haber sacado el balón estaba totalmente en línea de fondo sin opción a meterla él ha tirado como ha podido es la diferencia del juego de ellos nuestro y hay que tener paciencia una paciencia que sí tiene ahora el Valverde intentando penetrar el jugador González nuevamente ahora José Antonio balón al hirro balón que se mete no rebote balón para Diego Diego que sale como puede atranca barranca punto de hacer paso Juanfra que se precipita triple que falla hay que calmar hay que parar quedan 3.30 un más siete en el marcador ahora no nos podemos precipitar David que se intenta fabricar que se la fabrica que consigue la canasta lo que más está defendido por un hombre muy pequeño y entonces está claro que Juanfra no puede parar ese hombre en el poste bajo eso está claro y creo te voy a decir lo mismo que hemos hablado antes cuando hemos conseguido la máxima distancia es cuando nos hemos acelerado en el juego y cuando ellos digamos se han centrado un poco más entonces a partir de ahí digamos el marcador otra vez ha estrechado yo creo que tenemos que jugar con un poquito más de cabeza jugar buscamos mejores opciones es que no podemos tirar cada vez que un jugador coge el balón no puede no puede desprenderse de él bueno pues sacará de fondo hay problemas para subir el balón de Gesulli Juanfra que hace de salvavidas intentando ahora Gesulli mover ellos que están dispuestos en zona una zona bastante impresionante se equivoca Gesulli jugó muy mal la puerta atrás con Antonio Arroyo si hay que jugarlo más alto el pase o picarlo o picarlo pero nunca a esa altura de todas maneras te das cuenta ellos han puesto una zona y además es muy difícil que el balón se mueva porque es muy grande y pillan mucho espacio y por ahí no están habiendo de problemas ahí intentaba la canasta González nuevamente erró ellos ya ven el final del partido cerca por lo tanto intentan ya posesión también rápida para intentar que con el acierto se vaya se estreche el marcador Diego en el perímetro pues qué forma de perder un balón le acaba de robar de sus propias manos David Moreno el balón a Diego un marcador que está en 7-2 6-7 un más 5 jugando ahora con paciencia al balón que buen reverso de David que buen reverso de David Paco claro porque ellos juegan muy bien en el poste bajo cosa que nosotros nos demora recuperan otro balón así lo que pasa es que digamos David pita una persona bueno bueno David Moreno y Diego Bleza los dos enfrentados un poco de trifurca el público se pone nervioso no pasa nada se han enfrentado los dos jugadores no han llegado a las manos se han dicho de todo menos bonito pero la cosa no ha llegado a mayores bueno dos siglos libres para el equipo de Valverde por la persona que había pintado el árbitro anteriormente y yo creo sinceramente que ellos parece que bueno ellos lo tienen claro del principio del partido que su juego es este perder de 4-5 puntos a ellos no les preocupa porque es un partido nuevo allí y bueno nosotros pues lo que sí tenemos que intentar es sobre todo ganar el partido y Marco parece que está un poquito va a reforzar un poquito el ataque sobre todo la defensa y bueno ya está llegando un poquito al final claro te recuerdo también que Diego estaba muy nervioso no solo el enfrentamiento ese sino que ha perdido dos balones consecutivos sí con lo mismo que hemos ha estado mucho tiempo en el banco y eso hace que un jugador se enfríe no llegue a coger ritmo partido y tú sabes que Diego es un jugador muy temperamental un jugador que juega un poquito más muchas veces con el corazón y bueno no ha conseguido meterse nunca en el rol del encuentro pero bueno ha hecho dos cositas esperemos que sobre todo en Valverde pues bueno tenga suerte sobre todo los tiros libres y las personales bueno pues esto es lo que nos espera de aquí al final del partido muchos tiros libres ¿por qué? pues porque el equipo de Valverde va a intentar como sea bajar esa diferencia que ya es mínima porque concretamente el marcador ahora es 73-71 74-71 más 3 acertado ahora el base que Zully presiona una 1-3-1 a toda cancha el equipo de Morón para intentar recuperar alguna bola siguen con mucha paciencia jugando y atención porque acaban de hacer paso que nos va a venir con manillo al dedo porque ya estaba la canasta prácticamente estaba fabricada si además habían conseguido llevar el balón a dos metros de la canasta y además con un a dos grandes pero bueno esos pasos no han beneficiado se equivocó afortunadamente Gallego y ahora pues faltas y más faltas Cabral Robos esperemos que no triple quizás un poco precipitado Antonio Arroyo con un hombre en lo alto recupera él el balón bueno se lo vuelven a quitar se lo vuelven a quitar y esto que le queda 1-20 para que termine un minuto 20 segundos Jesús Martín desde el banquillo intentando animar a sus jugadores haciendo las veces entrenador por Eduardo Morón ahora a punto de robar Eloy y se acaba la posesión se acaba la posesión no va de la posesión se acababan los 24 segundos está claro que a ellos eso no les afecta mucho simplemente están buscando terminar el partido lo más cerca posible bueno ahí que se ha equivocado vean ahí se ha equivocado Israel porque se ha encarado con un grupo de aficionados eso no lo debe hacer nunca nunca en la vida un jugador además jugando en una pista tan cercano los jugadores a ellos porque provoca y eso no lo puede hacer nunca un jugador le hayan dicho lo que le hayan dicho que suponemos que no le habrán dicho nada agradable pero bueno balón que el árbitro ahora nos da a nosotros no se sabe lo que muy bien lo que ha pasado el Barberde que se desespera que Zully que lleva la bola un minuto para que termine el partido ahí recibió una falta personal a punto de hacer ataque sí además estamos atacando siempre con un hombre en el poste alto y eso hace que las penetraciones por la parte de arriba sean muy difíciles entonces tiene que buscar mucho la línea de fondo o los laterales y eso claro dificulta un poco la penetración porque el espacio digamos se achica un poco y yo creo que también por ahí a lo mejor tenemos que haber buscado un poquito más abrir el campo jugar un poquito más abierto para crear esa uno contra uno que hoy prácticamente no han existido bueno pues Zully Domínguez que va a estar en la línea de 4'70 esperemos que ahora su veteranía aunque es muy joven no le juegue ninguna pasada ahí tienen el primero entró ahora los puntos son importantísimos 7'5 7'1 más 4 el segundo que vuela entró también 7'6 7'1 más 5 sigue la presión hay que intentar más renta sacando perfecto ahora el robo de Juanfra perfecto ahora el robo de Juanfra 44 segundos del final eso prácticamente debería de haber sido antideportiva porque muy claramente le ha parado el contraataque pero bueno los árbitros no han estado igual que en la jugada anterior donde nos la pitaron nosotros creo que la pudieran haber pitada pero bueno yo me he estimado que no Juanfra que normalmente también suele ser muy fiable desde el tiro libre 7'7 7'7 7'1 y esto que con los tiros 7'8 7'1 más 7 44 segundos por jugar sigue la presión ahora es el momento de robar hay que intentarlo a punto de hacer ataque Israel mueven por el perímetro ahí tienen a González González que se la deja subar a Israel se va a intentar levantar abajo con Gallego Gallego que falla rebote para nosotros Juanfra que es objeto de falta personal a punto de perder Antonio Arroyo 20 segundos Antonio Arroyo que se vuelve loco bueno bueno lucha 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 y además lucha pero bueno la posesión va a ser para Morón una nueva regla puesta este año en circulación este año el año pasado la posesión hay una flecha que las luchas ya no hay saltos sino que una vez es para uno y otra vez para otro ahora le toca a Morón quedan 20 segundos habrá que jugar muy bien para intentar una canasta de dos de tres o incluso de uno da igual ahí está una canasta de dos se sale rebote para Marco 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 bueno lucha pero yo creo que los árbitros ahí se han equivocado ahí se han equivocado los árbitros porque no ha habido tiempo para marcar lucha no ha habido tiempo para marcar lucha lo que pasa es que también si te das cuenta creo que el fallo nuestro viene porque Juanfra no tenía que haber que haber jugado tan rápido tenía que haber aguantado un poquito el balón para haber jugado el último tiro pero ellos habían han hecho una presión fuerte sobre Zully no ha podido recibir y nosotros pues nos hemos precipitado un poco aparte que ya te digo le ha sonreído la suerte a ellos porque el rebote de Marco yo creo que ha sido una ganasta totalmente legal bueno este partido se va a ganar evidentemente 7-8-7-1 14 segundos por jugar se precipitó quizás Juanfra ellos ahora van a tener una posesión supongo que van a intentar jugar para bajar esa renta de más 7 Zully que se emplea fuerte la defensa a punto de hacer ha hecho una autopista el mejor hombre del partido totalmente ahí Zully que a lo mejor llega ahí que está a punto bueno 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 termina el partido ahí quizás podía haber habido falta yo creo que le ha prestado decisión a Eloy por echarse encima del jugador lo cierto y verdad es que el partido ha terminado muchísimas gracias por ayudarnos en los comentarios 7-8-7-3 más 5 todo abierto para el partido de vuelta en Valverde próximo 29 de abril 6 y media de la tarde gracias a todos ustedes por su atención ¡Gracias! ¡Gracias!